De una mañadita no verás, te estoy rojando que vuelvas a tu amor, en mi corazón te espera, dale mi vida a tu amor, y con el sufrir a tu verdad, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.